Vamos justamente con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en Políticas Públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, David, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues ya aquí nerviosones algunos, pues porque ya se acerca el último día de votar en los Estados Unidos. Y aunque hay muchos temas de los que te quisiera preguntar, quisiera arrancar con esto que ha generado muchas dudas, sobre todo creo que en países que no son Estados Unidos, porque no conocemos bien cómo funciona el sistema. ¿Qué es lo que está pasando con la oferta de Elon Musk que está apoyando a Trump? ¿Qué es lo que está ofreciendo? Porque está ofreciendo sumas millonarias y que te puedes ganar no sé cuántos millones. Y muchos decíamos, pues que eso no sería ilegal, Gonzalo. Pues sí, David, desgraciadamente le tenemos que dedicar el día de hoy a hablar un poco del empresario, pues el empresario más exitoso del mundo, Elon Musk, convertido en vilmente un mapache electoral, en un delincuente electoral, David. Y te lo digo con toda la, con todo el sarcasmo, pero a la vez con toda la preocupación, porque sí está logrando el empresario mover un poco el balance de la elección. Hay que recordarlo, la elección en Estados Unidos no se decide por la cantidad de quién tiene mayor, quién tiene la mayor cantidad de votos. La elección se decide de acuerdo a una combinación de votos del colegio electoral. Y los estados que están por definirse, que son donde los candidatos los vemos todos los días, desde hace más de un mes estar, pues son estos estados famosísimos que siempre repetimos, esta muralla azul que es el estado de Wisconsin, el estado de Michigan, y particularmente el estado de Pensilvania, que es quien gana el estado de Pensilvania, lo más seguro es que gana la elección. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que el empresario, o ahora mapache electoral, tiene más de dos semanas sentado, viviendo en el estado de Pensilvania, pagando 100 dólares, sobre todo a jóvenes hombres, que es el segmento de la población, hay que decirlo, se está convirtiendo en una elección de hombres contra mujeres, hay que decirlo, y este segmento de hombres jóvenes, que pues a lo mejor no les dio bien en la vida y ven a hablar a Elon Musk y los motiva, ya sabes, como si la grandeza se palpara por ir a una platiquita, les da 100 dólares, los invita a que se registren a votar, y pues va a ser una rifa de un millón de dólares en estos días para que salgan a votar, y pues obviamente, David, él es el dueño de una red social que incide, impacta, y que el algoritmo te dice quién va ganando, y te habla bonito de Donald Trump, y te habla mal de Kamala Harris, y este señor está dando estas sumas exorbitantes de dinero para incidir de manera inapropiada en la elección, David, me parece sumamente peligroso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya está investigando, pero como tú bien sabes, David, estamos a dos semanas de la elección, cualquier movimiento brusco que distinice o que haga que pareciera que lo están atacando indebidamente, podría incluso enfadar a algunos votantes, y ahorita el tema es buscar a estos votantes indefinidos, indecisos, que no salen a votar. Entonces, David, gran problema en el que está metido la política norteamericana con este mapache electoral llamado Elon Musk, 75 millones de dólares tienen un super pacto, un super pacto es una especie de fideicomiso donde le inyectas dinero al candidato. Trump ya ha excedido tanto lo que le permite la ley donar como lo que diario puede donar, es decir, estar con todas las fichas con Donald Trump, está descaradamente abierto con Donald Trump, David, y pues obviamente hay un conflicto de interés, si quieres ahorita te lo platico, de cuántas empresas, mayormente las de Tesla y las de SpaceX, que es este proyecto de naves aeroespaciales que tiene con el gobierno, y todo, David, lo que podría perder si Kamala Harris llega al gobierno, pero ojo, David, que no es un apoyo incondicional por mejorar el país para que gane Donald Trump, es un apoyo para que a él y a sus empresas se beneficien, y si quieres ahorita te las platico, son cantidades estratosféricas de millones de dólares. Pues platícanos de eso, porque desde el punto de vista ético, yo creo que, digo, excepto los republicanos que lo tienen que justificar y tener ese doble discurso y esa doble cara, pues yo creo que desde el punto de vista ético todos vamos a cuestionar una acción como esta. David, es tanto lo que en México se habló de la mafia del poder y de los nexos. Aquí en México se puede hablar de que hay dinero, se favorecen cosas. En Estados Unidos, rudimente, este señor está comprando las voluntades de los electores. Y me dijera, son estados donde los republicanos generalmente ganan y necesitan un empujón, pero estamos hablando del Estado que va a definir la elección, David, ¿no? Fíjate nada más los contratos que tiene. Son miles de millones de dólares. En energía, 7 mil millones de dólares. En el Departamento del Estado tiene invertidos más de 400 mil millones de dólares. Híjole, son cantidades en defensa, en el CDP, Homeland Security. Tiene contratos que suman más de 16 billones de dólares, David Pesla. Y SpaceX tiene más o menos la misma cantidad, 15 billones de dólares en contratos. Más de 31 billones de dólares en contratos tiene este señor con el gobierno federal. Es inaudito que esté él poniendo en riesgo. No solo su empresa, los accionistas, los empleados. No, David. No solo eso, porque eso pues ya cada quien al final de cuentas es un país capitalista de libre empresa y cada quien sabe a cómo le va a sus empresas. Sino que está cambiando el posible resultado de una elección donde Kamala Harris es obvio que va a ganar, David. Yo sé que han estado encuestas donde se han estado de alguna manera reduciendo los márgenes. Pero yo no tengo la menor duda, están saliendo a votar en números extraordinarios las mujeres. Esta es una elección de género, David. Más del 55% de las mujeres están votando por Kamala y más del 55% de los hombres por Trump. Nada más la gran diferencia que hay más mujeres en el electorado en cantidad y obviamente que las mujeres salen a votar más, son más comprometidas con el voto. Entonces, se está convirtiendo esto en una elección de por sí compleja, donde quien gane tendrá que unificar al país, David, y que esté manchada y que la estén dirigiendo para mancharla por un acto de mapachería electoral. Me parece vergonzoso. Ya de por sí, David, sabemos que el día de la elección va a salir Donald Trump a decir que él ganó y sabemos que no va a ganar y que van a pasar tres, cuatro días en lo que terminan de contar los votos y habrá de ganar Kamala Harris y va a volver a ser la tragedia del 2020. ¿Para qué manchar la elección, David? Sí, con empresarios que se meten en lo que no, uno, en lo que no deben, dos, que tienen conflicto de interés y tres, que están cometiendo delitos electorales. Sí, claro. Y de repente yo pensaba, pues no, ya no va a volver a pasar lo del famoso 6 de enero, pero no, pues como función, como secta, claro que hay posibilidad de que eso suceda, por más que el sentido común nos diga muchos, pues ya vieron que los mandaron a la cárcel y que Trump no los ayudó, nada más los utilizó. Pero bueno, aquí la otra parte de la que te quiero preguntar es que decías que esto, pues lo va a investigar el Departamento de Justicia, tendrán que tomar determinaciones, pero finalmente, pues esto va a ser que de entrada todos cuestionemos al sistema norteamericano, que todos cuestionemos, como tú decías, bueno, esa mafia del poder de los Estados Unidos y lo queremos poner así, pero que al final, pues al final, pues se va a perder confianza en todo esto, se va a perder la idea de que las elecciones en Estados Unidos son realmente democráticas, transparentes y todo lo que nos venden, ¿no? Impolutas, David. Impolutas habían sido por más de 100, 200 años las elecciones, siendo que quienes se encargan de contar los votos son los secretarios de Estado de cada Estado y son de un partido demócrata republicano. Y como hemos visto, el factor corruptor de Donald Trump en el estado de Georgia, pedirle 11 mil votos al secretario del Estado republicano, que lo mandó olímpicamente a pedir espárragos, David. En Estados Unidos son involutos los funcionarios, aunque sean de una civilización partidista. Hay una confianza en el tema del voto, ¿no? Inclusive hay un aumento sustancial en el voto por correo y por adelantado este año en particular sobre los republicanos. Esto te habla de que hay una confianza en el sistema, pero, David, no podemos poner en tela de duda con este tipo de acciones o la de un empresario que me parece es el más poderoso del mundo y que intervenga de esta manera tan adquirosa en inserir en una elección presidencial de Estados Unidos. Bueno, y mientras tanto estamos a nada de llegar a las elecciones en Estados Unidos. Y Trump, por cierto, antes de despedirnos en el minutito que nos queda, Gonzalo, Trump sigue ganando terreno con los latinos. Estaba viendo que los latinos están muy enojados con los demócratas y se han sumado masivamente a la campaña de Trump en estados como Nevada y Florida. Aunque ya habíamos platicado un poquito de esto, pues como que cada vez es más evidente que este tema también está generando ruido y problemas a los demócratas. Definitivamente, David. Nadie es carmenta en cabeza ajena. Ya se les olvidó a estos latinos de segunda y tercera generación en la agenda republicana. ¿Cuál es? Me queda claro que no han leído el plan 2025 donde se hablan de deportaciones masivas. Ya no hay esa compasión que había antes. Se ha erosionado un poco. Pero ahorita la elección, David, no tiene que ver con latinos, que es un segmento importante, pero no es el más importante, como nos estamos enfrascando también en que si los afroamericanos están votando en menor cantidad. Obviamente incide la misoginia, el machismo, David, y luego lo podremos platicar. Pero lo más importante, David, que te quería comentar el día de hoy es que un delincuente como es Donald Trump, jalando más delincuentes como Elon Musk, esto debe de ser algo que reprobemos como sociedad. No podemos tolerar este tipo de situaciones en el sistema electoral, en cualquier sistema electoral. Los ciudadanos tienen derecho a votar libre y de manera secreta y no vender su voto y no dejarse presionar. Es una pena lo que está pasando ya en Estados Unidos. Sin duda, sin duda, es vergonzoso. Y pues esto a mí sí me parece sin duda una compraventa de votos cínica. Pero bueno, Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Buen día. Gracias, David. Buen fin de semana. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Usted puede leer más de sus análisis en gonzalomanrique.mx, donde ahí, por cierto, tiene una entrega titulada Elon Musk, que está cruzando la línea entre lo legal y lo ético en la política. Y ahí desglosa gran parte de lo que hoy también nos ha planteado.